Garantizar tu identidad es nuestra prioridad. En abril, el Director General del Registro Civil, Oton Riva de Neira, visitó las agencias de Inbabura, Pichincha y Loja para asegurar la excelencia de nuestros servicios y escuchar tus sugerencias. Además, en respuesta a las necesidades de la comunidad, acercamos nuestros servicios y 5.000 ciudadanos obtuvieron su cédula de identidad en 105 brigadas desplegadas a escala nacional. También inauguramos nuevas agencias Santa Clara, Pastaza, 24 de Mayo y Manaví, y Guamboya en Morona, Santiago. Y reaperturamos la agencia en el Pangui, en Zamora, Chinchipe. En el marco de referéndum y consulta popular 2024, extendimos nuestros horarios en el servicio de cedulación. Más de 204.000 ecuatorianos obtuvieron su documento de identidad para ejercer su derecho al voto. En el Registro Civil nos comprometemos con tu identidad y participación en la democracia. Porque en el Nuevo Ecuador, tu tiempo es importante. El Nuevo Ecuador